Gracias, Presidenta. Desde Movimiento Ciudadano queremos llamar la atención y espero que sí puedan ponerla sobre este dictamen. Porque me parece que abusa de la buena fe de quienes en la Comisión votaron y apoyaron este dictamen bajo el discurso de que es para proteger y ayudar a los artistas y otro tipo de artistas que tienen protegidos sus derechos de autor. Y eso no es verdad. Por eso es muy importante que escuchen lo que hoy tenemos que decirles porque esta reforma simple y sencillamente no puede pasar. La propia Secretaría de Economía emitió una opinión en contra en este sentido. La Secretaría de Economía se pronuncia en contra de la redacción contenida en el dictamen y señala que aprobar el dictamen en sus términos podría implicar una carga adicional para los fabricantes, importadores y comercializadores de equipos, aparatos, soportes o instrumentos técnicos o cualquier otro que permita la reproducción sonora, visual o audiovisual de obras literarias y artísticas, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas, videogramas y transmisiones protegidas por la Ley Federal de Derecho de Autor. Lo cual, a su vez, podría impactar en su acceso al mercado mexicano y en los precios ofrecidos a los consumidores, lo dice la Secretaría de Economía. Asimismo, se debe considerar que existen instrumentos comerciales internacionales mediante los cuales el Estado mexicano sea obligado a reducir aranceles a la importación o incluso a eliminarlos para mercancías que podrían incluir las cubiertas por la propuesta del dictamen. Y hace una revisión de cada uno de los artículos en un documento de cerca de 30 páginas. Y hoy les quiero traer aquí la voz de la sociedad civil organizada. El Congreso pretende aprobar en Fast Track una iniciativa a la Ley Federal del Derecho de Autor que busca establecer un sistema de remuneración por copia privada. El sistema consiste en otorgar a las sociedades de gestión colectiva el derecho a exigir un pago a fabricantes e importadores de dispositivos de almacenamiento digital tales como computadoras, teléfonos móviles, discos duros, memorias, USB, entre otros. Imagínense ahora que compramos tantos de este tipo de dispositivos. Bajo la falsa premisa de que estos dispositivos son utilizados principalmente para la realización y almacenamiento de copias privadas de obras protegidas y que las mismas generan un daño a los titulares del derecho de autor. Y aquí viene a desmenuzar una por una las mentiras. La primera mentira. La copia privada genera un daño a los titulares de derechos de autor. Eso dice el dictamen. Pero es una mentira porque según la Ley Federal de Derecho de Autor las personas tenemos el derecho a hacer una copia privada de obras protegidas por derecho de autor que hayamos adquirido legalmente. Es decir, cuando las personas adquirimos obras ya estamos retribuyendo a titulares derechos de autor por el derecho a hacer una copia para uso personal y privado. Por ejemplo, hacer una copia de un disco físico para poder reproducirlo en formato digital. Segunda mentira. El principal uso de aparatos y dispositivos digitales es reproducir y copiar obras protegidas por derecho de autor. Eso es lo que dice el dictamen. Y la mentira es muy fácil de comprobar. Bueno, ustedes me dirán si realmente todos en una USB llevan alguna obra protegida por derechos de autor. ¿Verdad que no? En una USB llevan documentos de Word, llevan quizás otro tipo de archivos de su propiedad que no necesariamente está violentando un derecho de autor. Bueno, pues ustedes van a tener que pagar una remuneración extra por traer esa USB que presumiblemente puede estar violando un derecho de autor. Pero el tema que me parece más importante señalar, la mentira número 5. La remuneración por copia privada beneficiará a artistas y creadores. Los promoventes de la iniciativa aluden a que los ingresos obtenidos por la remuneración de copia privada beneficiarán a creadores y fomentarán el arte y la cultura. Falso. La realidad es que la iniciativa contempla que las sociedades de gestión colectiva recauden la remuneración compensatoria de los fabricantes e importadores de tecnología, lo que es altamente ineficiente. Estudios realizados por las propias sociedades de gestión colectiva reconocen que en países en los que existen mecanismos similares, a veces los costos de gestión son mayores que la remuneración obtenida. Entonces, ¿qué significa esto, compañeras y compañeros? ¿Y por qué saben que en redes sociales esta iniciativa se llama como Moche Digital? Porque estos recursos van a ir a sociedades específicas que no dicen cómo van a ayudar a los artistas y creadores. Porque es un negocio para ciertas sociedades de gestión colectiva y porque nosotros no podemos venir aquí a legislar a modo de ciertas sociedades de gestión para hacerse un negocio. Y si no lo conocían, pueden aludir que no sabían lo que estaban votando. Pero sobre advertencia no hay engaño. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.